Soy el segundo hondureño que tuvo una maestría Pero, pero, hablemos del plan de gobierno Yo te puedo por decir alguna Las cosas que pensamos hacer para combatir la inseguridad Que es la matriz para infraestructura que pensamos hacer Cómo pensamos resolver el problema de la agricultura Todo esto ¡Gracias!